Y la noche, Marguerita, ya ves que viene un poquito complicada. ¿Alguna intuición clara? No. No. ¿Quieres que vayamos al sofá? Aquí tenemos debate ya. Tenemos ya un debate aquí. Sí, ya tenemos debate. Con José, con Ruth. O sea, Mona y yo decimos que el boxeador no canta, pero Ruth dice que... Tú dices que sí. Bueno, ya está, ya está. Ya hemos llegado. Pero mira, yo tengo claro, y yo no sé José lo que opina, que el periodista, a mí me parece que el periodista, no canta nada. Yo también. Yo tampoco. Tú también, que no canta nada. Yo también. Tú también, periodista, no canta nada. No me ha gustado mucho el periodista. ¿Ves? Yo periodista, te lo pongo. Y la artista, te lo pongo. Y la artista, te lo pongo. Sí, sí, pobrecito. ¿Cómo lo ves tú? Creo que el beisbolista tampoco canta, creo. Que no canta el beisbolista. El beisbolista, yo creo que no. ¿Quién, quién, quién? El del beisbol. Pero yo no. Yo me iría allí. Me parece que sí, fíjate. La que viene con una bolsa de puerro. La vegetariana. ¿Canta o no canta? Es la madre de Bastano. La vegetariana, no sé, está muy colocada, pero no sé yo. Está muy colocada. Está muy en posa. Y el periodista. A ver, volvamos a Marguerita, que se está jugando el dinero. El periodista. El periodista, dúdase. Ruth también dice. Y Ruth me avala. Yo pienso también que el periodista no canta. A ver, yo lo primero que he dicho, digo, como no tengo ni idea, el único que me está llamando, ven aquí que no canto, ven aquí que no canto, es el periodista. Y como te llaman. El beisbolista tampoco me da confianza. Bueno, pero no te los cargues a todos. O sea, al periodista tú le ves cantante. Yo es que empezaría a trinchar el sector aquel. Periodista, periodista, periodista. El público parece que avala tu decisión. Si lo tienes claro, Marguerita, es el momento de seleccionar uno. Momento de la verdad en la primera ronda. Yo lo marco. Mira, me voy a fiar de la primera intuición y de Ruth, que ha tenido el mismo pálpito. Así que... La primera va a ser así. Si me equivoco, ya no me fío de mi intuición. Nos equivocamos juntas, tú no te preocupes. Ya está, no pasa nada. Es el primero y ya está. Ruth se equivocó. Marguerita, cuando tú quieras. Bloqueado el periodista. Mucha suerte. Periodista, por favor, vete a preparar. Hoy Ruth, Ruth, qué responsabilidad te ha echado. Si te equivocaras o equivocases, ¿cantarías algo aquí? Bueno, a ti debemos cantar. ¿Y Ana Milán? Manel, eran las 4 de la mañana cuando tú me has visto a mí cantar y eso no puede. Oye, eso no vale. Si se confunde en algún caso, ¿queréis ver a Ana Milán cantar aquí hoy o no? Tienes que cantar. Dice José. Esa es la hora buena, a las 4 de la mañana es la buena para cantar. Está Ruth Lorenzo, ¿para qué queréis que cante yo? ¿Y yo? Porque ya me han oído. A mí ya me han oído. Oye, ¿queréis... Un momentito, un momentito. ¿Queréis que cante Ana Milán y ya que la has citado con Ruth Lorenzo? Sí. Sí, claro. El público tenía claramente la intuición de verte cantar más que la de saber si el periodista cantaba o no. Déjame que me dite. Yo soy una mujer de pocos impulsos. No, no, lo que te voy a dar es un tiempo, pero no que me dices mucho. Amigos, llega el momento de la verdad, Marguerita. La primera ficha está tirada. Vamos a ver si sale buena. Porque es el momento de decir periodista. ¡Queremos ver cuando canta!